Es para mí un honor ser el portavoz para dar la más cordial bienvenida a las delegaciones de Argentina, Chile, Polonia y Portugal, España, todas ellas naciones amigas, mismas que nos honran con su presencia en el marco de la conmemoración del 209 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México, pues estarán presentes en el altar a la patria durante la celebración de la gesta heroica de los niños seres de Chapultepec el 13 de septiembre. Demostrando su alto grado de distramiento y disciplina, formarán parte de la columna del desfile militar del 16 de septiembre que recorrerá las principales avenidas de la Ciudad de México. A ustedes amigos les digo, bienvenidos, bienvindo, vítame, deseándoles una agradable estancia en nuestro país, esperando que en los días de su visita disfruten de la hospitalidad de nuestro gran pueblo y por supuesto de la nuestra, sus siempre compañeros de armas y que este evento sirva para estrechar aún más los lazos de amistad entre nuestras naciones. Muchas gracias y nuevamente sean bienvenidos a nuestro querido México.